hola cómo están bienvenidos otra vez a mi canal el día de hoy les voy a contar 8 cosas que a mí me hubiera gustado mucho saberlas antes de venir a alemania porque pues así se van a evitar muchas vergüenzas y probablemente también muchas multas entonces ahora sí que paren oreja para estas cosillas que les voy a contar unas son extremadamente importantes y otras son así como que más del día al día pero ya ustedes ven con cuál se quedan o con todas de preferencia vaya no encuentro fallas en su lógica pero bueno antes de empezar nada más les recuerdo que si quieren participar en mi sección de chismes por el mundo para estar aquí conmigo en el canal los invito a mandarme un email a yo andy punto chisme arroba jubel punto com con su historia con su chisme sin detalles para que lo lo vemos en la videollamada para más detalles de esta dinámica y todo eso les pongo por aquí el videíto y ahora sí ya sin más vamos de lleno a estas cositas para que no les pase no olvides suscribirse a mi canal y acompáñenme a ver este vídeo bueno pues la número uno number one aunque puede sonar demasiado lógico pero sí ojo con eso el transporte aquí no es gratuito y se los digo porque he escuchado bastantes comentarios bastantes historias que es así como que es que yo pensé que el transporte era gratuito porque pues tú puedes entrar por la puerta delantera por la puerta trasera por la puerta de allá de atrás o de atrás o de atrás o cuantas puertas tenga ya sea el ubans traseban que dijo lo que sea que vayan a tomar el autobús lo que sea que vayan a tomar tiene pues muchas puertas tú puedes entrar por cualquier puerta y todo y tú así como que si nadie me está controlando ni boleto ni tarjeta ni nada que padre es gratis no no y te puede llegar a costar hasta como 60 euros de multa lo que pasa es que bueno en generalmente ellos confían en que tú tengas un ticket o tendrás una tarjeta entonces muchas veces en los autobuses se controlan un poquito más porque generalmente entras por delante y seguís su tarjeta o la pones ahí como que en un checador o así entonces como que está un poquito más digamos controlado pero de todas formas puedes entrar por la otra puerta y puede que el conductor jamás sepa si tuviste tarjeta o ticket y así no como que no te pueden llegar de sorpresa unas personas que checan esos boletitos y ahí sí ya te cargó el payaso entonces lo que tienen que hacer es comprar su ticket si no tienen tarjeta comprar el ticket en como unas máquinas grandes que generalmente están ahí en la estación y hasta puedes seleccionar el idioma entonces ya ahí tienes tu ticket y es muy importante muy importante 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 que al momento de subirse al tren o al autobús y todo lo verifiquen por favor porque si no verifican su ticket entonces a la persona que pasa y checa te dice así como de es que no sé no se ve cuando estás utilizando este ticket no lo checaste entonces puede que no te lo hagan válido y ahí pues otra vez lo de la multa entonces más vale que compren su ticket que lo chequen y ya se vayan tranquilos en su viaje algunas veces en los casos de los autobuses no ves máquinas ahí en las paradas y todo eso entonces pasas y le pagas tu ticket algo pero siempre lo tienes que pagar no es gratis número 2 y esto se las cuento porque recién me pasó que vino de visita mi mamá bueno ojo si contratas un seguro privado para venir a alemania y eso porque cada vez que vayas al médico y todo saliendo lo más probable es que te pidan pagar obviamente ahí la cuenta no y aunque alemania parezca que es un lugar que acepta tarjetas por todas partes no es así como que no en los consultorios médicos lo más probable es que te manden por un tubo si quieres pagar tu consulta con tarjeta entonces si tienes seguro privado y necesitas ir al médico por favor siempre lleva efectivo y esto esto va conectado con el número 3 que es que siempre lleves efectivo contigo aquí en alemania he conocido muchísimas personas que se confían que dicen no pues yo tengo mi tarjeta y alemania país de primer mundo obviamente claro que va a aceptar tarjetas y si o sea en muchos lados en la en los supermercados te aceptan tarjetas para qué pasa si pagas dos euros tres euros vaya o sea tú puedes ir por unos chicles y pagar con tarjeta y no hay problema no pero en muchos otros lados algunos restaurantes consultorios cosas así no aceptan tarjeta así a ya siempre pregunto desde un principio oye aceptas tarjeta porque si sólo llevas tarjeta ya valiste nombre unos genios en algún lugar ya valiste siempre lleven efectivo con ustedes por favor ahora yo perdí en qué punto iba en el 4 creo que en el 4 número 4 las ventanas las ventanas y cómo se abren miren este este es un punto chusco porque nos ha pasado a muchos latinos y coincidimos y hay muchos vídeos de comedia sobre esto porque híjole cómo son bien traicionadas esas ventanas y si hay en méxico si hay en méxico pero no son tan comunes y aquí en alemania las tienen casi casi todas las casas escuelas en todos lados vaya yo veo en todos lados estas ventanas no y es que la cosa es que puede parecer que rompas la ventana por la manera que se abren si es que se te cae la ventana pero no no te preocupes no estás haciendo nada más y no conoces eso si llegas como a mí me pasó la primera noche cuando trabajé de au pair estamos en la cena con la familia y yo dije ahí voy a abrir la ventana porque hace mucho calor me levanto abro la ventana según yo y cuando vi que se me empezó a caer así me tapé como reflejo dije chica que bruto pocalicero me tapé y no obviamente ni la rompí que fue lo primero que pasó por mi cabeza no primera noche ya estoy desmadrando la casa hay como medio risa que pena sabes pero bueno y ya la brillo yo me protegí luego dije ay no a caray si así se abre ya todos muertos de la risa así son las ventanas no las estás rompiendo así se abren ahorita les voy a enseñar un vídeo de cómo funcionan exactamente pero y esto va así o qué y cállate lo chico si va así ok esto lo pones aquí y cállate lo chico siguiente punto creo que es el número 5 siempre ojo en las páginas donde descarguen música o películas aquí en alemania te puede salir así un ojo de la cara que descargues una película de un sitio así piratilla o lo que sea si descargas una película de un lugar donde no puedes ya valiste ya valiste un cacahuate porque a tu dirección y probablemente ya meses después o sea puede que no te lleguen las primeras semanas de si tú digas ah pues probablemente donde la descargué si era sitio seguro o algo así puede que después de meses te llegue una multa a donde sea te encuentran porque soy perro y me desaparezco créame porque le pasó a una amiga que vino como turista y aún así le llegó su multota por haber descargado una película de un lugar donde no debía entonces estas multas llegan a ser muy caras en alemania muy caras entonces siempre ojo con cualquier cosa básicamente que descarguen aquí y si van a descargar algo asegúrense de que es de una página confiable si es músicas fortify o cosas así por favor que sea página que conocen y que saben que es confiable aquí en alemania para descargar número 6 esto también es una cosilla del día a día pero les va a servir mucho siempre lleven un euro una monedita de un euro para su carrito de compras y es que yo no sabía que aquí en alemania necesitas un euro para ir por las compras o sea si quieres sacar tu carrito están atorados como con unas cadenitas y no te deja sacarlo a menos que metas una moneda de un euro cincuenta centavos o algo o dos euros pero generalmente el tamaño como universal es de un euro este sistema para asegurarse que no dejes tu carrito por lo que es nombre unos genios es que precisamente dejas una moneda no como una mini inversión en el momento para ir por tus compras entonces lo que yo les recomiendo es que siempre lleven su monedita de un euro especial así especial para carrito de compras o de emergencia para estacionamiento o lo que sea pero siempre monedas chiquitas y siempre lleven un euro así de punto número 7 la basura y es que podemos pensar si eres una persona que reciclas en méxico que muy bien pero puedes pensar ay pues si yo ya sé reciclar vaya no me va a costar en alemania adaptarme a su sistema de reciclaje porque yo ya reciclo en méxico no puede que si puede que te cueste menos trabajo a las personas a lo mejor que no reciclan allá pero es que si tienen un sistema de reciclaje bien estricto te pueden también llegar multas incluso a tu casa donde vives por no separar correctamente la basura tienes que tener mucho cuidado en separar tu basura pero ojo ojo y sobre todo con esto el vidrio porque el vidrio no lo puedes tirar así nada más o no hay un contenedor así generalmente en la casa para que puedas tirar el vidrio siempre lo debes de llevar a contenedores que están a lo mejor cerca de supermercados o en ciertos puntos de la ciudad hay contenedores para vidrio blanco para vidrio verde para vidrio café y estos contenedores están cerrados los domingos como casi todo aquí en alemania no le quitas lo divertido la vida por cierto casi todo aquí está cerrado los domingos supermercados farmacias a menos sea farmacia emergencia pero casi todo está cerrado los domingos pero incluso los contenedores y no es que los cierren completamente que no puedas tirar algo no si puedes tirar tu vidrio pero está prohibido así que mejor oigan de verdad con esto las mutas aquí en alemania tengan mucho cuidado y los domingos no vayan a tirar su vidrio a los contenedores y último punto este ya es chusco o sea es porque algunos nos ha pasado pero también si hacemos también es en méxico pero bueno a ver por favor no tienen aquí sus papeles del baño de cuando van al baño en un bote de basura aquí ves así que en méxico generalmente vas a algún lado algún restaurante no sé y vas hacia el baño y ves justo frente de ti favor de no tirar sus papeles en el excusado favor de tirarlos en el bote de basura no casi siempre es así no aunque obviamente en méxico también hay excusados donde pues se puede ir el papelito y es mucho mejor entonces no hay problema no ella te dicen no al contrario el favor de tirar sus papelitos en el excusado pero eso es más raro generalmente te dicen así de que lo tires en el bote de basura y aquí en alemania en muchas casas restaurantes o lo que sea vas al baño y si hay un bote al lado del excusado no entonces muchos pensamos porque yo me incluyo así me pasó mucho al principio dices bueno ese es el bote para los papeles no y si ya está muy creíble no lo es no es el bote para los papeles ese es bote para alguna otra cosilla las toallas femeninas y así y sopos no sé cualquier otra cosa pero no es para tirar los papeles los papeles siempre o casi siempre en no sé 99.9 por ciento las veces aquí en alemania se tira más bien en el excusado no no se tira los papeles en algún botecito aparte tenganlo en cuenta nada más pero ya esto fue un punto extra medio chusco para cerrar este vídeo si tienen algún otro punto que nos quieran compartir con mucho gusto déjenlo en los comentarios si quieren más vídeos así o tienen sugerencia de vídeos que quieran ver con mucho gusto también dejarlo en los comentarios o escriban en un mensaje a mi instagram que lo dejo aquí abajito y en la cajita de descripción también en la cajita de descripción les dejo el correo electrónico a donde mandar su chisme si quieren participar en la sección de chismes por el mundo si me quieren ayudar a crecer este canal por favor compartan mucho 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 los vídeos y si no están suscritos al canal los invito a suscribirse esto fue todo por el vídeo de hoy espero se hayan divertido espero les sirva mucho especialmente si van a ir a alemania en un momento pronto o no tan pronto espero les sirva todo esto que les acabo de decir en el vídeo y escribanme si fue así por favor y bueno yo los veo en el siguiente vídeo chao chao